Música Música Estamos, bueno, bienvenidos acá a Decoración Total, muy contentos en un programa más, llevándole mucha variedad, que es lo que ustedes quieren ver y bueno, y tenemos hoy un programa muy, muy, muy chévere, ¿verdad Javier? ¿Cómo estás? Claro que sí, buenos días tengan todos aquí otra vez en Decoración Total y estén pendientes, llámenos, llámenos a los teléfonos para apartar su cupo, porque los cupos son limitados y bueno, ya hay bastante gente que se ha inscrito y bueno, sí, hoy tenemos una invitada especial, un programa bastante sabroso, como todos los programas de Decoración Total, donde vamos a tener nuevamente a Omarenis Gómez una gran amiga, conocí a ella, si no me equivoco, la estamos en el cuarto programa ¿se acuerda que comentamos que la conocimos en la Feria de San Antonio? Bienvenida otra vez aquí a con nosotros Omarenis ¿Cómo estás tú? Bueno, ya saben, Omarenis estuvo con nosotros en el cuarto programa en esa oportunidad estuvo junto con Zoraida ahorita nos viene a mostrar la tendencia que viene para lo que son primera comunión, que eso ya está en puerta correctamente y bueno, nada, búsquenlo en YouTube como Decoración Total programa 4 para que vean una parte ya previa recuerden que en aquel entonces Omarenis nos realizó fue un proyecto de una virgen que quedó espectacular Omarenis ¿Qué nos traes ahora para hoy? Ok, el día de hoy yo les traigo un ángel que sirve como para decorar una torta y también sirve como centro de mesa Ok Aparte de eso, bueno les traje unas piecitas como recuerditos Perfecto para también para dar para ese día Sí, porque ellos están sacando mucho lo que es los eventos de primera comunión y entonces son los recuerdos que van acorde al momento Es correcto ¿Y qué nos tienes aquí? porque estamos viendo estamos viendo unos angelitos tanto niños como niñas vemos unos rosarios mini rosarios que están espectaculares ¿Qué vijas son esas Omarenis? Ok, sí, tenemos aquí la Virgen del Valle la Coromoto y la Rosa Mística Perfecto A mí lo que me encanta el trabajo de Omarenis es como siempre le he dicho todos los detalles están allí, ¿no? Este, sabes hasta el más pequeño la florecita los ojos y obviamente la indumentaria de típica o alegórica la Virgen como tal Es correcto Y otra de las bueno, de todas maneras por allí tenemos unas imágenes que cuando vayan rodando la vamos a ir comentando de también de otras cosas que hace en este caso Omarenis trabaja todas las figuritas me gusta mucho tengo una por ahí de Lazy Down Es correcto Entonces están todos los personajes con todos los detalles y con ese sentido del humor particular que tiene la masa flexible Además que Omarenis experta en varias cosas en esto en la masa flexible eres experta y también lo que es ofrecería que te acuerdas que aquella vez también el programa nos trajo varios collares y varias cositas 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 que también las traen muy bien para la última parte del programa Palma, cuéntame un poquito sobre lo que es el ángel este que tenemos que hacer como empezamos para hacerlo Ok, muy bien yo ya traje lo que es la parte del cuerpo ya lista este yo forré una un anime en masa azul bebé y estiré mi masa a 4 centímetros de grosor forré mi anime corté los excedentes y con nuestro con el dedo vamos a lo que a alisar para que no quede ninguna ninguna marca de la tijera también este le coloqué aquí unos detalles en la vestidura y bueno y ahora vamos a armar lo que son los piecitos y los brazos Perfecto Es importante tener un grosor específico en la masa para coger Sí, es importante sí, porque si queda muy delgada entonces se va a notar lo que es la parte del anime Claro Sí, es correcto Es importante recordar que en aquella vez también que estuviste acá este hablaron tú también hablaste sobre las medidas que hay que tomar porque eso se trabaja por centímetro que si la bolita tiene que medir tanto de diámetro entonces es importante porque realmente yo no sabía nada de eso Y un dato que ustedes dieron acá Un dato también bueno que nos dieron acá cuando la tuvimos la primera vez que es bueno saberlo es que la masa se pinta cuando está antes de secar ¿no? Sí, es correcto Sí, cuando nosotros vamos a comenzar a trabajar la masa es importante que si vamos a utilizar colores claros se le coloque un toque de blanco porque si no cuando la masa seca ya queda como traslúcido ok, sobre todo sobre todo cuando trabajamos colores claros si vamos a trabajar colores oscuros como el negro el rojo el marrón el amarillo un verde muy oscuro un azul oscuro no es necesario aplicarle ese toque de blanco sino que aplicamos directamente a la masa pero es importante ese toque de blanco cuando trabajamos con colores claros perfecto entonces vamos a seguir ok, muy bien nosotros vamos a comenzar aquí con el ángel vamos a comenzar con lo que son los piecitos ¿verdad? aquí yo traje mi masa ya pintada vamos a tomar una porción de masa en este caso el color carne también se le echaría blanco y el color carne es correcto ok aquí yo utilicé piel oscura ok y para los piecitos vamos a hacer una bola de 8 centímetros perfecto nos vamos a ayudar con nuestra cinta de medir perfecto la verdad es que pensaba que eso era el cálculo yo me enteré de eso no ok mira que ella ya tiene casi la medida le dio los 8 centímetros si con la práctica ya ustedes saben vamos a hacer vamos a hacer una vez las dos bolitas para los dos pies para los dos las dos son de 8 centímetros de 8 centímetros cada uno y vamos a hacer ahora una gota de 3 centímetros perfecto es importante que cuando nosotros comencemos a hacer la la bolita este apretemos con fuerza la masa de esa manera vamos a sacar lo que es la linda no esto aquí porque es más cómodo este de esa manera trabaje como sea como para ti seguro cuidado con el micrófono ok disculpe entonces continúo aquí es importante que nosotros ejerzamos presión a la esfera de esa manera nosotros vamos a sacar el aire ya sacamos aquí nuestra gotica de 3 centímetros de igual manera vamos a hacer la otra como hacemos la gota juntamos aquí nuestras palmas el dorso de nuestras manos aquí y así sacamos la punta de lo que es la gotica ok aquí ya tenemos nuestras gotas de 3 y vamos a aplanar un poquito esto van a ser nuestros pies son unos pies muy gorditos es importante que le apliquemos pega porque si no ella se va a despegar perfecto eso es pega blanca exacto con la blanca este vamos a hacer aquí ya nuestros pies verdad ya tenemos nuestros pies ahora seguido vamos a hacer lo que son los deditos los deditos son unas bolitas ok de manera siempre es indispensable colocarle cola blanca para que se quede se fije si si no lo haces se va a despegar la pieza ok o sea que la masa como tal no pega entre sí no pega por lo menos esta no pega perfecto importante saber es importante siempre que tenga un toque de pega tampoco es que le van a echar la pega porque si no se va a salir por los bordes por los bordes y de verdad que la pieza no tiene un buen acabado ok fíjate Marenny nosotros tenemos que irnos a la pausa ya aquí estamos sacando lo que son los deditos y bueno nada vamos a esa breve pausa comercial y ya regresamos a armar lo que sería el angelito seguro ok no más gracias